Por aquí ando amanecido Con unos amigos míos Y bebiendo charichare No me gusta ando afligío Yo siempre ando divertío Lo digo donde me pare Comentan las malas lenguas Que me la paso en los bares Por aquí ando amanecido Con unos amigos míos Y bebiendo charichare No me gusta ando afligío Yo siempre ando divertío Lo digo donde me pare Comentan las malas lenguas Que me la paso en los bares Vivo esperando el momento Que una mujer me depare Mi diosito del cielo Me dice que no me asare Que lo que no está en la olla Aparece en el budare A mí nunca me ha gustado Que con otro me comparen Cuando uno es mayor De neva pa' distintos lugares Cualquier bicho que eche sangre Es bueno pa' el caricare Mi diosito del cielo Mi diosito del cielo Mi diosito del cielo Deja inquieto al que está quieto Yo de nada me molesto Soy igual al mapanare No ande buscando pretexto Cuando una mujer me gusta Le dedico mis cantares Me echo un trago de aguardiente Que la garganta se aclare Así es que se identifican Las personas populares Vaya pensándolo bien Pa' que su amor me dispare Con la flecha de cupido Y en sus brazos me acapare Y de una vez le prometo Que me alejo de las polares Que me alejo de las polares